Lo expreso con todo mi amor, esto es lo que a mi me gusta Lo que me gusta, lo que me gusta Porque voy sintiendo su sabor, ya que el pueblo la disfruta Y la disfruta, y la disfruta Este es el ritmo, el ritmo que trae Coquimba, sabroso para gozar El que anima nuestra fiesta, ya todos ponen a bailar Este es el ritmo, el ritmo que trae Coquimba, sabroso para gozar El que anima nuestra fiesta, ya todos ponen a bailar Sabroso, ponen a bailar Me le da el sabor, ponen a bailar Bueno pa' la fiesta, ponen a bailar Ya se disfruta, ponen a bailar Esto es Coquimba Huele a brillos, huele a brillos Yo se que me pueden criticar por no ser tradicional Tradicional, tradicional Para que abren o no ser la mejor Coquimba, ponen a bailar Ponen a bailar, ponen a bailar Este es el ritmo El ritmo que trae Coquimba, sabroso para gozar El que anima nuestra fiesta, ya todos ponen a bailar Este es el ritmo, el ritmo que trae Coquimba, sabroso para gozar El que anima nuestra fiesta, ya todos ponen a bailar Este es el ritmo, el ritmo que trae Coquimba, sabroso para gozar Este es el ritmo, el ritmo que trae Coquimba, sabroso para gozar El que anima nuestra fiesta, ya todos ponen a bailar Este es el ritmo, el ritmo que trae Coquimba, sabroso para gozar El que anima nuestra fiesta, ya todos ponen a bailar Sabroso Ponen a bailar Me ponen a bailar Ponen a bailar Me ponen a bailar Me ponen a gozar Aprieta, baila, me goza Sabroso Con el estilo único en Venezuela, el del coquimba Este es el ritmo, el ritmo que trae coquimba, sabroso para gozar El que anima nuestras fiestas ya todos ponía a bailar Este es el ritmo, el ritmo que trae coquimba, sabroso para gozar El que anima nuestras fiestas ya todos ponía a bailar Este es el ritmo, el ritmo que trae coquimba, sabroso para gozar El que anima nuestras fiestas ya todos ponía a bailar